Como parte de la estrategia de la Cruzada Nacional Sin Hambre, la Secretaría de Desarrollo Social, sede Sol en Chiapas, inauguró dos aulas escolares en el Colegio de Bachilleros, o BACH, planteles 61 del municipio de Chanal, con una inversión federal de 520 mil pesos a través del Programa de Empleo Temporal, PED. Este evento estuvo encabezado por Eduardo Barrera Villar, Director General de Seguridad Social, en representación del Subsecretario de Desarrollo Social y Humano, Ernesto Nermer Álvarez Héctor Valdés, Director General de Atención de Grupo Prioritarios, Eduardo Centeno Núñez, Delegado de la Sede Sol en Chiapas, Miguel Ángel Córdoba, Ochoa, Secretario de Desarrollo y Participación Social, sede Paz, Alejandro López Sánchez, Presidente Municipal de Chanal y María Celia Pérez Navarro, Presidente del DIF. Al respecto, Eduardo Barrera Villar, Director General de Seguridad Social de la Sede Sol, mencionó que estas aulas tienen doble impacto para la población, por un lado, brindará mejores condiciones a los alumnos del plantel escolar, quienes recibirán clases en aulas con sobrecupo, en donde la población existente es de 120 alumnos. Gracias. 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 Gracias.